¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alice, espero que estén súper bien, bienvenidos a un video más de mi transformación dental. Este es un video donde les muestro cómo me fue en mi cirugía de encías. No se preocupen, en este video no van a ver nada perturbador, van a poder verlo tranquilamente, así que acompáñenme a ver cómo me fue en esta cirugía de encías. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog de mi transformación. Hoy pues tengo cita con el dentista, estoy un poco nerviosa, lo voy a admitir, sí estoy nerviosa porque se supone que me van a cortar las encías, lo cual suena muy fuerte, pero no sé qué tan fuerte y agresivo pueda ser. Espero no quedar tan lastimada y ya les muestro cómo me va en esta cita. ¡Acompáñenme! Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido, no me detengo, pase lo que pase, seguiré. Bueno, ya me encuentro aquí en la clínica nuevamente con el doctor, la doctora, también tenemos a una nueva acompañante. Les estaba diciendo que hoy estoy un poco nerviosa porque no sé mucho qué esperar, pero ustedes ya no están explicando, ya me tranquilizaron. Creo que no va a ser tan fuerte como yo creo, ¿o sí? No, 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 ya no. Ya tenemos preparado todo para que todo sea lo más sencillo posible y que no tengan ninguna molestia. Bueno, pues entonces manos a la obra, a trabajar con ganas. Y bueno, la verdad es que al principio estaba muy, muy nerviosa. Yo llegué así como no podía dejar de hablar, no podía dejar de decir cosas que se me venían a la mente y el doctor y la doctora así como que todos se reían de las cosas que decía, pero de verdad era inevitable. ¿De dónde a dónde va a ser? ¿De colmín a colmín o de cómo? No, de atrás. Más, o sea, porque aquí ya lo hizo. Sí, como la sonrisa también. Ok. Pero mira, realmente algo así, un poquito más. ¿Tú ya solo fue adelante o fue? Sí, fueron cuatro. Ah, no. Ok, ya sabía. Yo espero que para el lunes estés así. Sí, verdad. Sí. Sí. Ah, entonces yo estaba preocupada de más. Ya estoy en la clínica y ahorita me están anestesiando y está la doctora y el doctor. Yo creo que ya sabía que me estaban poniendo nerviosa con todo. Ay, no, no me diga eso. O sea, dale, dale, dale. Sí, eso no me va a hacer a la locura, ¿verdad? Porque eso lo va a hacer allí y ya sale. Sí, eso lo va a hacer a la locura. Sí, eso lo va a hacer a la locura. Ok. Es que... Es que... Es que... La reacción de la anestesia. Mirá, ya se chillona, es por sí. Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que está mucho... A la locura está alertando a su de verdad, ¿no? Estamos poniendo realmente un poquito de anestesia. Este fue una anestesia. ¿Para que lo siente? Sí. Sí, se me aceleró un poco el corazón. Sí. 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 Es cuando te veo. Estoy sintiendo que tengo la boca así, ¿eh? Los labios así. Hola. Siento que tengo los labios así como de... ¡Ay no! Esto que sentí medio... ¡Ay! O sea, así siente cuando me tocan mis labios. ¡Uh! Y bueno, entonces llegó el momento de ponerme seria. Ya tenía anestesia en la boca, ya no podía hablar mayor cosa. Lo que sí es que no dejaba de mover las manos y de mover los pies. Como que estaba muy inquieta. Pero bueno, era el momento de iniciar con la cirugía. Duró aproximadamente, no sé, un poquito más de media hora. No estoy tan segura del tiempo, pero no sentí ningún tipo de dolor. Pero nada de nada. Solo era como el nerviosismo. Y que en mi imaginación como que yo estaba visualizando todo lo que hacían. Y eso era lo que me ponía mal. Pues era yo misma saboteándome. Pero en realidad no sentí ningún tipo de dolor. Y esta fue la cirugía. ¡Gracias! 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 Al terminar la cirugía, pues ya solo me limpiaron. Esperaron como que saliera menos sangre. Yo nunca vi la sangre porque todo el tiempo tenía los ojos cerrados. No quería ver nada de eso. Me pusieron algo ahí para que dejara de salir sangre. Me tomaron fotografías. Yo me sentía súper bien y estaba hablando. Y el doctor me decía, Ali, tenés que guardar un poco de silencio. No tenés que hablar mucho para que no te vayas a lastimar. Me dieron indicaciones. La, 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 la. Pero ustedes saben que yo de verdad no puedo dejar de hablar. Es imposible. Así que fue un poco complicado eso. Y bueno, el doctor me explicó qué fue lo que hizo con mis dientes. Y el resultado, la verdad, es que es visible. O sea, se ve bastante. Bueno, ya salí de la cirugía. Estoy hablando así porque tengo dormido todo esto. No es que me sienta mal o que haya quedado paralizada. El doctor no me explicara ahorita qué fue lo que hizo. A ver. Entonces, lo que, ahorita el procedimiento que realizamos es de que necesitábamos delimitar un nuevo contorno de las encías para que las restauraciones finales nos queden más armoniosas con respecto al labio. Teníamos un poquito de problemas con un par de dientes de Ali que eran los que se miraban más largos. Y esos eran los que nos indicaron ahorita que era hasta dónde íbamos a hacer el corte de las nuevas encías. Ahí se miran precisamente los dos cambios. Ok. Sí. Y el procedimiento, pues, como lo va a explicar Ali, es un procedimiento sencillo que no fue nada del otro mundo. Solo mucha anestesia, pero no va a haber dolor, no va a haber... Sí. Sí. Ajá. Luego de mi cirugía y todo, pues, yo tenía que viajar a mi pueblo con mi familia porque quería ir a visitarlos y dije, no, no pasa nada. Yo me siento muy bien y así que dejé a Prince, mi hermano, manejar. Nos fuimos y todo. Me fui a disfrutar. Y ya, pues, grabé un poquito de cómo me estaba sintiendo luego de la cirugía. La verdad es que no sentí ningún tipo de dolor ni nada, ninguna molestia. En verdad, si tienen que hacer este proceso, háganlo. No van a sentir ningún tipo de molestia ni nada. ¡Hola! Los actualizo. Han pasado cuatro horas de mi cirugía. Ahorita estoy en mi casa, en mi pueblo. ¡Hola! Ella es traviesa. Y, bueno, las cosas van así. O sea, no se ve mal. Me dijeron que no puedo estar hablando, entonces tengo que callarme. Pero quería actualizarlos. No he comido nada porque venía en el camino. Entonces, ahorita mi mamá ya nos hizo una sopita y todo. Voy a comer. Me siento súper bien. No me duele nada. Todavía tengo un poco dormida la boca, por eso ahora sí. Y, aparte, no tengo que estar hablando para que salen mis envías. Entonces, les actualizo. Todo va súper bien con la cirugía. Bueno, les actualizo. Tengo más de 24 horas después de mi cirugía. Yo me siento súper bien. He hecho de todo, he comido normal. Incluso hoy fuimos a comer pescado y todo. Y no me he privado de nada. Solo tengo cuidado de no lastimarme. Vean cómo está. Ya no se nota la cirugía. Más que de este lado que todavía falta un poquito. Pero no se nota. Me siento súper bien. Y estoy muy feliz porque pensé que iba a sufrir un poquito más con esta cirugía. Pero no. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les sirva de ayuda. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales. Porque por ahí les dejo mucha información. También seguir las cuentas de Sintredent. Porque por ahí voy a estar haciendo muchos en vivos. Y publicando cosas que vayan pasando con mi transformación dental. Recuerden que los quiero un montón. Se me cuidan. Y nos vemos en el próximo video de la transformación. Bye. Chau.